Bien, ayer por cuestiones de tiempo ya no pudimos hacer el resumen del cierre del Festival Internacional Cervantino. No queremos dejarlo pasar, sobre todo porque ya se tiene una definición de los invitados de honor para el próximo año. Para conocer todos estos detalles está en la línea telefónica mi compañera Melisa Esquivias. Melisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? Muy buena tarde. Saludo a la auditoría de Zona Franca. Bueno, tuvimos un cierre muy cálido en cuestión de la fiesta que se vivió el domingo, este domingo en Dalóndiga de Granaditas. Le tocó cerrar al Estado Invitado de Honor. Aguascalientes llegó con un espectáculo bastante animado del ferial de la Feria de San Marcos. Esta agrupación es coordinada por el Instituto Cultural de Aguascalientes. Está conformada tanto como por músicos, como por bailarines, actores. Y fue un espectáculo muy ameno porque combinó distintas disciplinas, a la par que rindió un homenaje al pintor Saturnino Errán que estuvo presente durante toda la edición de este 46º Festival Cervantino en distintos eventos, desde la presentación de un libro en colaboración con el MUNAL, en exposiciones, en charlas y en esta fiesta de clausura que a mi parecer, Javier, fue un evento, bueno, de los más relevantes que se presentaron en este FIC. El domingo por la mañana se presentó un balance de las cifras por parte de las autoridades que coordinan el festival y autoridades municipales y gubernamentales. Son cifras bastante altas, alentadoras. Se presentó un incremento del 2% de asistentes a la ciudad de Guanajuato respecto al 2017. Es un incremento considerable, casi 80.000 personas más en este año que pasó. Sin embargo, es cuestionable un poco la infraestructura que ofrece la ciudad para recibir cada año a más asistentes. Es algo que se debe considerar a la par de la falta cultural que ofrece el Cervantino. Y, sin embargo, la fiesta también se llevó de manera muy agradable el resto del fin de semana. Tuvo dos espectáculos que a mí me gustaría destacar, Javier. Uno de ellos fue el Teatro de Marionetas de Salzburgo. Se presentó en el Teatro Juárez, este recinto de los más importantes del Festival Cervantino. Una función dirigida para chicos y grandes. Las marionetas aproximadamente de unos 70, perdón, de 70 centímetros, sean marionetas grandes. Desafortunadamente no muy percibibles para un foro del tamaño del Teatro Juárez. Sin embargo, la calidad del espectáculo no decae en ningún momento. A pesar de ser un programa dirigido, un evento dirigido principalmente para niños, hay algo que me gustaría mencionar, que estaba hablado en alemán con subtítulos, lo cual sí puede dificultar un poco la atención de los más chicos a este tipo de eventos. de gran calidad, pero sí hay que tener como muy en cuenta en la programación de estos festivales para quién van realmente dirigidos los eventos, si pueden atrapar o no la atención del público, o en este caso de los niños. Pero fue uno de los eventos más concurridos, afortunadamente, a la parte del Teatro Abrófugos, esta compañía de Estados Unidos, se presentó el día viernes y sábado en el Auditorio del Estado, otro de los eventos más concurridos del festival, también dirigido principalmente para Niños Javier. Este espectáculo era un poco más dinámico. Es una compañía de clown, como teatro chixense, que presentó un espectáculo lleno de figuras, lleno de colores, muy al estilo del surrealismo de Joan Miró. Sin duda hubo gran atención por parte de los niños, gran atención por parte de los más grandes. Estos dos creadores presentaron el espectáculo, a la cual que contaban una historia de dos hermanos, un hombre y una mujer, los que conforman esta compañía, los hermanos que van atravesando por un universo en el cual las figuras van cambiando sus formas, todo con la interacción del aire. Es algo asombroso. Las esculturas de aire fueron creadas por uno de los artistas que ha colaborado durante mucho tiempo con el Cirque du Soleil, Daniel Wurzel. Este artista ha colaborado también con muchos otros espectáculos importantes detalles internacionales, Javier. Pero sin duda el espectáculo de la clausura fue el hit de este fin de Ceballo en el Cervantino, fue una excelente manera de cerrar por parte del Estado invitado, nada más y nada menos que con uno de sus pintores emblemáticos y con su fiesta más emblemática, que es la Feria de San Marcos. Correcto. No, pues muy vistoso. La verdad es un cierre de broche de oro. Me parece que fue importante el hecho de cerrar con Aguascalientes y evidentemente una de sus herencias a nuestro país es la Feria de San Marcos. Entonces la alusión tenía que ser prácticamente obligada. Melisa, también se anunciaron los próximos invitados especiales, los invitados de honor para el próximo año. Platícanos un poco de eso. Así es, Javier. En esta rueda de prensa, el domingo por la mañana, se anunció en compañía de representación del gobernador de Guerrero, que será el invitado del próximo año, y del representante de Cultura de Canadá, que será el país invitado del próximo año. Estos dos sitios llegan presentando un eje temático bastante prudente para nuestros tiempos, que son las migraciones. Según Marcela Ríez, la directora general del Festival Cervantino, es un programa que se viene gestando desde hace tiempo. La intención de que llegara Guerrero al Festival Cervantino ya tiene varios años en espera. 2019 será el gran año para Guerrero, del cual podrá mostrar la grandiosa oferta cultural de uno de los estados que sí se están viendo muy afectados por esta cuestión de la violencia, pero no hay nada mejor que el arte para lanzar un poco lo que es la cultura de un estado, de un país javier. Así es. Y Canadá, además, como un país que la migración la ha procesado de manera interna, de manera muy constructiva, evidentemente siempre velando por los intereses de los canadienses, pero no con una política tan restrictiva como la que presenta Estados Unidos. Entonces, me parece interesante que dentro de este tema hayan puesto el ejemplo de Canadá. Digo, hay que verlo, hay que esperarlo. Seguramente vamos a esperar un festival internacional Cervantino que vaya incrementando las posibilidades de darle mayor profundidad temática a sus ediciones, ¿no? Sí, precisamente respecto a eso, Javier, el presidente del Consejo para la Cultura de Canadá, que estuvo presente en la rueda de prensa, hizo mención de las dos ocasiones anteriores en las que ha estado Canadá presente en el Cervantino. Entre 2000 y 2010 estuvimos como invitados a Canadá y después primero a Quebec y después a Canadá. Sin embargo, Simón hizo énfasis en que este próximo año se van a presentar espectáculos, eventos más dirigidos a sus culturas nativas. Sí podemos esperar espectáculos de talla internacional, espectáculos con gran producción, pero se va a hacer muchísimo más énfasis en representar lo que son las culturas nativas como expresiones artísticas, Javier. De acuerdo. Pues, Melisa, te agradezco muchísimo. Buen trabajo. Fue un festival internacional Cervantino que te mantuvo muy ocupada. Pues te seguiremos ahora ya retomando tus cápsulas de la agenda cultural de manera semanal, si te parece. Muchas gracias, Javier. Nos vemos esta semana con la agenda cultural del fin de semana en León, Guanajuato. Excelente. Te agradezco mucho, Melisa. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Hasta luego.